Bueno, primeramente buenas noches, darle la gracia a todos los compañeros por venir a esta actividad que nosotros hemos convocado con la razón de seguir exigiendo justicia por el compañero Blas. Nosotros somos un grupo de amigos que hemos decidido reunirnos hoy para pedirle a las autoridades entrantes del gobierno que nosotros seguimos aclamando justicia por Blas y que nosotros seguimos pidiendo justicia, que nosotros vamos a seguir la lucha porque Blas fue un amigo y un gran compañero en todos los sentidos. Blas fue un muchacho demasiado querido, demasiado humilde, luchador por un pueblo, luchador siempre incansable. Y nosotros vamos a seguir ese legado de lucha que él nos dejó. Blas murió en manos de la policía, pero la policía que tenga claro, el Ministerio Público y el país, República Dominicana, que nosotros no vamos a descansar hasta que se haga justicia por Blas. Nosotros somos un grupo de amigos que ahora mismo estamos radicando en Estados Unidos, pero donde quiera que estemos siempre vamos a estar a la vanguardia de la lucha clamando justicia por Blas. Mañana se cumple su tercer aniversario, el primero de agosto. Fue asesinado en un movimiento huelgario pacífico que se llamó en San Francisco de Macorís por una plaza de la cultura, por un hospital regional, por el encache de la cañada grande que de hoy en día todavía no ha resuelto esos problemas y por un sinnúmero de obras que el gobierno de Danilo Medina le ha negado a nuestro pueblo de San Francisco de Macorís. Pero nosotros seguiremos luchando, nosotros seguiremos la vanguardia y nosotros no vamos a descansar. Nosotros le queremos decir al gobierno entrante que trate de hacerlo bien, que trate de resolver los problemas mayoritarios de República Dominicana, que cese la corrupción que este gobierno de PLD ha dejado, porque nosotros no vamos a descansar de luchar hasta lograr una República Dominicana digna y próspera, con un mejor futuro para nuestros hijos y la generación que viene hoy en día subiendo. Nosotros somos un grupo de jóvenes independientes, nosotros no pertenecemos a ninguna organización política, en excepción. Nosotros somos un grupo de amigos que seguimos unidos para enfrentar los problemas de nuestro pueblo y de República Dominicana. Muchas gracias y gracias a los compañeros nuevamente por venir a este encuentro.